Enamorándonos hará una pausa, hará una pausa en estos días y por... Carmen Muñoz confirma, Enamorándonos sale del aire. Tras más de tres años siendo uno de los programas favoritos de la audiencia mexicana, el programa Enamorándonos sale del aire este viernes por la tarde, así lo comunicó la televisora que lo proyecta en la pantalla. En un comunicado de prensa, Televisión Azteca informa que el programa, que sustituirá a la emisión especializada en busca del amor, será al extremo conducido por Juan Barragán y se le sumará a Carmen Muñoz y a Dianes Hernández. Enamorándonos hará una pausa y más adelante volverá con grandes sorpresas para una nueva temporada y continuar con su gran éxito en Azteca 1 se lee en el comunicado. Hay más detalles porque a partir de este lunes estaré junto con mi querido Juan Barragán llevándoles cosas sorprendentes de todo el mundo en el extremo a las 5.30 de la tarde aquí por Azteca 1, porque aquí nos estamos sumando a hacer la televisión en vivo como siempre lo hemos hecho en esta gran familia y queremos llevarles esas cosas que ustedes a lo mejor pues no las ven, pero nosotros sí se las vamos a llevar para que las disfruten. Ante esto, la conductora de Enamorándonos confirmo que al extremo lo reemplazará. Enamorándonos hará una pausa, hará una pausa en estos días y por supuesto que regresará con grandes sorpresas, así que no se las vayan a perder. Creo que es importante hacerlo y todos lo vamos a disfrutar al extremo, pero Enamorándonos hace pausa y regresará con muchísimas sorpresas en nueva etapa de Enamorándonos. Enamorándonos hace pausa y regresará con muchísimas sorpresas en nueva etapa de Enamorándonos. Estén al pendiente. Gran, gran noticia, felicidades Juanito. Muchas gracias, de verdad que me siento muy contento, muy agradecido con la empresa y me siento muy agradecido porque siempre tengo grandes compañeras y ahora tengo que contar esta gran historia al lado de mi querida Carmen Muñoz, a Dianesa Hernández, muchísimas gracias de verdad y usted no se pierda al extremo de lunes a viernes, 5.30 de la tarde, va a estar buenísimo, completamente en vivo, las mejores historias, los mejores reportajes. Me voy a ir un día con mi querida Carmen de mochilazo para traerles a usted historias. Va, va, dentro, le ha hecho mucho gusto. Muy bien, pues felicidades. Recordemos que desde hace varias semanas atrás se dijo que el show de Enamorándonos estaba en crisis por diversos motivos, entre escándalos, muertes y pleitos. Por lo cual, Televisión Azteca ha decidido de esta manera, darle un quiero al afamado programa de citas. ¿Estás de acuerdo con que se termine el programa Enamorándonos? Coméntanos que estaremos gustosos de leer tu opinión. Hola, hola, ¿cómo están? Estoy muy emocionada. ¡Hey! ¿Ya estás suscrito al canal? ¿Qué esperas? Activa la campanita para que te lleguen nuestros nuevos videos. Trabajamos para ti, con amor. El equipo de Me Gusta, pues.